Vuelven, los reyes pal pueblo, la oficina senatorial Peravia del senador Wilton Guerrero y la gobernación provincial con Nelly Melo de Guerrero, te invitan a la gran fiesta de reyes magos para los niños y niñas de toda la provincia Peravia, con muchos, pero muchos juguetes, bicicletas y payasos. Empezamos este lunes 2 de enero desde las 7 de la mañana en la zona de Matanzas, Cruces de San José, San Barabuey y Villa Fundación y continuamos por toda la provincia Peravia hasta agotar un calendario de entrega de juguetes y show de payasos que recorrerá 43 localidades a todo lo largo y ancho de nuestras comunidades vanilejas. En Nizao estaremos el viernes 6 de enero desde las 7 de la mañana y en Baní, los reyes magos son el sábado 7 desde las 7 de la mañana en la plaza de la gobernación provincial. Corre, ven a buscar muchos, pero muchos juguetes, bicicletas y a disfrutar de los más alegres, hermosos y divertidos shows con los payasos, gordín, cucharín y bombillo. Te invitan a la oficina senatorial Peravia, gobernación provincial, senador Wilton Guerrero y Nelly Melo de Guerrero. Ven a buscar tus reyes, corre.